En las últimas horas se materializa la captura de Patricia Terán, alias Patricia, quien venía de Venezuela y estaba llegando a la ciudad de Barranquilla en el momento en que se hace efectiva esta orden de captura. Esta mujer es la compañera sentimental de alias Tony Masacre. Hacen parte de la estructura Grupo Delincuencial como un organizado Los Costeños. Gracias por ver el video.